Música Me llamo María Ángeles, soy la educadora física de la Asociación Extremeña contra la Fibrosis Quística. Esta asociación nació en 1992, lleva ya un poquito de andadura y principalmente la fibrosis quística es una enfermedad que afecta al aparato respiratorio y el digestivo. Música Para que todo el mundo lo entienda un poquito más fácil, nosotros en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo, tenemos una serie de mucosidades. Pues esas mucosidades en este tipo de personas es un poquito más espesa, por lo tanto lo que hace es que se adhiere principalmente a las vías respiratorias, a los pulmones, deteriorándolos. Si yo no hago que ese moco se expulse, lo que se produce es un deterioro del pulmón con unas consecuencias cada vez más graves. Aparte del pulmón, también afecta a páncreas, hígado, todo lo que sería también un poquito al aparato digestivo, pero principalmente es el respiratorio. Música Pues la asociación se formó por una serie de padres que se juntaron para darle visibilidad y en este caso hay unas 40 familias asociadas, en este caso con un familiar que tiene fibrosis quística y sabemos que hay más. Al ser una enfermedad rara hay unas 5.000 personas en toda España, aquí en Extremadura tenemos bastante, pero bueno, en la asociación estamos, eso, unas 40 familias. Música Pues el objetivo principal es mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con fibrosis quística, aparte de, bueno, pues dar visibilidad y hacer que la población conozca esta enfermedad rara y la haga, pues, la normalice. Música Pues realizamos una serie de talleres que vamos a los centros escolares para que las escuelas o los institutos se conozcan y también realizamos actividades en el medio natural, como son rutas, o bien rutas a pie, rutas en bicicleta, natación, competiciones, etc. Música Pues actualmente estamos 6 profesionales trabajando, está una trabajadora social, también existe la figura de la secretaria, dos fisioterapeutas, una psicóloga y en mi caso la educadora física. Cada una tenemos una misión diferente, bueno, la trabajadora social lo que hace es, pues, preparar todo ese tipo de papeles, buscar subvenciones, etc. Para que, también para dar visibilidad y para ellos, que se les reconozca en este caso la discapacidad. La secretaria lleva todo el papeleo como tal. La psicóloga, junto con la fisio y conmigo, pues trabajamos un poquito más de manera interdisciplinar, porque hacemos reuniones semanales para informarnos qué sucede en cada uno de nuestros usuarios. Porque nosotros, la característica que tiene la asociación es que vamos a los domicilios de las personas. Nosotros, por su enfermedad, no pueden juntarse dos personas que tengan fibrosis quística, porque pueden tener contagio cruzado de bacterias. Por lo tanto, somos nosotros los que nos desplazamos a toda Extremadura, llevamos todos los usuarios de toda Extremadura, vamos con ellos y realizamos nuestras sesiones. Y es muy importante trabajar de manera conjunta, porque, bueno, el aspecto psicológico, principalmente, dependiendo de la época o de la etapa en la que se encuentre, no es lo mismo cuando una familia nos dice, pues, mira, su hijo tiene fibrosis quística nada más nacer y se lo detectan, pues, es un trance que tienen que pasar las familias y que, si la importancia de la psicóloga que trabaje con ellos, pues, para nosotros luego entrar en sus casas y trabajar, si no nos informa, es muy complicado. Luego, en mi caso, lo que hago es que movilizo ese moco que estábamos diciendo al principio y luego, con los ejercicios de fisioterapia, expulsamos ese moco. Es mucho más fácil si trabajamos de manera coordinada que si no. Por lo tanto, la importancia del trabajo multidisciplinar, sobre todo de estas tres, que son pilares fundamentales, aparte de toda la antibioterapia que tienen en su día a día, su dieta, etc., por las características que tiene la enfermedad. Realmente, al final, cuando una persona con fibrosis quística está con nosotros, no hay que tomar ningún tipo de medida, no sé cómo decirlo, así muy especial, simplemente una buena higiene. Lo que estamos pasando ahora con el tema del COVID, pues, todo este tipo de higiene, de no compartir, etc., lo vienen trabajando desde que son pequeñitos, el lavado de manos, el uso de mascarillas, sobre todo al entrar en espacios más cerrados, en el hospital, etc., ya se trabajaba. Entonces, bueno, pues, simplemente, lo que ahora nos estamos habituando, pues, mantenerlo, pero, bueno, que son cosas normales, como lavarte las manos, no compartir, no beber de la misma botella, y ya está, simplemente.